Música Tomaré tu mano hoy frente al altar Frente a Dios y frente a todos los que amo Te entregaré mi corazón Lo que tengo y lo que soy Pues la dulzura de tu amor me ha cautivado Es por eso que hoy te diré que sí Y nos quedaremos juntos para amarnos Para amarnos hasta el fin Te necesito para ser feliz Necesito tus manos, necesito tu abrazo Para sonreír Testigo y el cielo es de esta unión Y de las promesas que hoy nos juramos Dios un día nuestro amor Láguien beso como el mar Dulce y tierno como pétalo de flor Es por eso que hoy te diré que sí Y nos quedaremos juntos para amarnos Para amarnos hasta el fin Te necesito para ser feliz Necesito tus manos, necesito tu abrazo Para ser feliz Para sonreír Para sonreír Es por eso que hoy te diré que sí Si nos quedaremos juntos Si nos quedaremos juntos Si nos quedaremos juntos para amarnos Para amarnos hasta el fin Te necesito para amarnos hasta el fin Te necesito para ser feliz Te necesito para ser feliz Necesito tus manos, necesito tu abrazo Para sonreír Para sonreír Es por eso que hoy te diré que sí Necesito tus manos Necesito tu abrazo Para sonreír Para sonreír ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ahí nomás, lento, lento. Sí, sí, sí. Gracias. 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 La niña se pasa. S pasa en adelante. En adelante. En adelante. Y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hermanos, con profundo arrepentimiento, pedimos perdón al Señor entonando el canto de piedad. Amén. Señor de piedad, que nos mató. Señor, tú eres camino. Señor, tú eres camino. Quien contigo viva y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos, podemos tomar asiento. La palabra de Dios es suprema y verdadera. Así como Tobías el día de su boda se encomendaba a Dios en su oración, también nos encomendamos ante Él. Escuchemos con atención la primera lectura. Lectura del libro de Tobías La noche de su boda, Tobías dijo a Sara, somos descendientes de un pueblo de santos y no podemos unirnos como los paganos que no conocen a Dios. Se levantaron los dos y juntos, se pusieron a orar con fervor, pidieron a Dios su protección. Tobías dijo, Señor, Dios de nuestros padres que te bendigan en el cielo y en la tierra y en el mar, las fuentes, los ríos y todas las criaturas y en ellos se encuentra. Ahora, Señor, tú lo sabes, si yo me caso con esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, sino solamente para fundar una familia en la que se bendiga tu nombre por siempre. Y Sara, a su vez dijo, ten compasión de nosotros, Señor, ten compasión, que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Y los dos dijeron, amén, amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A cada invocación respondemos diciendo, dichoso los que tienen al Señor. Dichoso es el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso es el que teme al Señor. Comerás del fruto y de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien, todos. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer es como parra o acunda en medio de tu casa, todos. Dichosos los que temen al Señor. Tus hijos, como renuevan de olivo alrededor de tu mesa, todos. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, todos. Dichosos los que temen al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, todos. Dichosos los que temen al Señor. Hermanos, el apóstol San Pablo, en esta lectura, nos muestra el verdadero significado del amor. Escuchemos con atención la segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ambicionen las carismas mejores y aún les voy a mostrar un camino mejor. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor. No soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de predicación y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener una fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo. El amor es cervical y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe. No es maleducado ni egoísta. Ni se irrita, no lleva cuentas del mal. No se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites. Cree sin límites. Espera sin límites. Aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Es palabra de Dios. Que la vamos, Señor. Hermanos, ha llegado el momento de escuchar la ley del Señor. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento. Que se amen unos a otros como yo los he amado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Que así sean. Pueden sentarse. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. ¿Cómo están? ¿Nelva? Nelson. ¿Qué? ¿Por qué mueves la cabeza? La conciencia te acusa, ¿no? ¿Por qué he llegado un tardecito? A ver. ¿Qué pasó? Bueno. Ya pasó, pues. Ya estamos acá. Ahora. A recibir su chicote. Saca el chicote, dice. Lo han escondido. Miren, hermanos. Nosotros, los papás, ¿qué les decimos a nuestros hijos? Ustedes, maestras, ¿no? ¿Qué le dices a tus hijos, a tus estudiantes? ¿Qué le dices? Queridos niños, tenemos que ser puntuales. ¿Y yo? Practico la puntualidad. Padre, si tú algunas veces me has fallado, está bien. Yo pude haberle fallado, pero ustedes no. O sea, si yo me voy a ahogarme a un río, ustedes también van a irte a ahogarse a ese río. ¿Qué le dices? Pues no. Hermanos y hermanas, que esto nos sirva de lección para en adelante poder demostrar. Cuidemos siempre los valores en la familia, los esposos, en el matrimonio. Hay que cuidar los valores humanos de la responsabilidad, el deseo de superación. Esto van a ustedes tener que enseñar a sus hijos, a sus nietos. Por eso, a la hora de expresar su consentimiento, a la hora de decir, yo me entrego a ti, tienen que pensar también en los valores. Tienen que pensar en los valores cristianos, en los valores humanos. Ahora, no sé si ayer, recuerdo, en las confesiones, les haya recomendado esta oración, esta oración importante que hicieron Tobías y Sara. ¿Te acuerdas, Nelson, cómo rezó Tobías? ¿Te acuerdas? A ver, ¿puedes repetirlo? Pasale el micrófono a ver. ¿Qué dijo Tobías? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Algo? A ver, a ver. Alcánzale el micrófono, que funcione, ¿eh? No vaya a ser que no funcione. ¿Qué dijo? En la lectura pedía que, pedía que, para formar una familia. Ajá. Formar una familia y, el otro. Más jovenos. Sí. Pedía para formar una familia y que Dios los, los bendijera. Ah, ahí está. Yo te ayudo, ¿ya? Yo te ayudo. Y prepárate también, Nerva. Dice el Señor, Dios de nuestros padres, que te bendigan, que te bendigan, el cielo y la tierra. ¿Qué más? El mar, las fuentes, los ríos y todas las criaturas que en ellos se encuentran. Repita, a ver, que te bendigan, el cielo, la tierra, el mar, las fuentes, los ríos y todas las criaturas que en ellos se encuentran, que ahí habitan. Claro. Luego le dice, tú hiciste a Adán del barro de la tierra, y le diste a Eva como ayuda. Ahora, Señor, tú lo sabes. Entonces, si yo me caso con esta hija tuya, con esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones. Solamente. Sí. Si no, ¿para qué? Repite lo que has dicho. Para formar una familia en la que se bendiga tu nombre para siempre. Eso tiene que ser tu lema. Y eso tiene que ser el lema de todos ustedes los que están casados. A ver, los que están casados, levanten la mano. No cansados, ¿eh? Casados. Todos los casados. Los varones primero. Ahí están. Eso tiene que ser el lema, hermanos. Los padrinos igualan. Eso tiene que ser el lema. Que se bendiga. Señor y la tierra. Yo me caso con esta hija de Israel para juntar una familia, no para satisfacer mis pasiones. Ahora vamos en Melba. Pasan el micrófono. Sara dice, ten compasión de nosotros, Señor. Ten compasión. Que los dos juntos vivamos felices hasta nuestra vejez. Pase lo que pase en la vida. A ver, repita. Que los dos. Que los dos juntos vivamos felices. Pase lo que pase hasta nuestra vejez. Hasta nuestra vejez. Pase lo que pase en la vida. Ojalá que nos podamos encontrar alguna vez. Padrecito. Estamos todavía felices, padrecito. Ahí. Pero firmes. En la fe. Siempre practicando esta oración. Siempre ahí perseverantes. No se rindan. No claudiquen ante la primera dificultad. No. Sigamos adelante. Ya pues, llegaron tarde y ayer. ¿Qué vamos a hacer? Pero sigamos para adelante. No se rindan. En el pan, ¿no? El horno está entrando a la puertita. Digo, el pan está entrando a la puertita del horno. Ahí se está quemando. Ustedes no. No tienen que quemarse. No sé si te acuerdas cuando llegaste a las nueve y media de la mañana. Por ahí. Te dije. ¿Qué te dije? Repienten. Pientenlo bien. Ahora también, ¿no? No, eso no es una broma, ¿no? Pientenlo bien. Falta todavía un poquito. ¿No? La comida y la que preparamos. Todo puede esperar. Tranquilo. Todos compartimos. Aquí traen la olla. Todos nos servimos. Lavandita toca unas cuantas piezas y ya, tranquilo. Calabaza, calabaza. Cada uno en su casa, ¿no? Pientenlo bien, mi hermano. Quiero decirles una cosa. Ahorita estamos con toda una pompa, ¿no? Una pomposidad externa. Espero que también el corazón esté con su pomposidad. De lo contrario, no sirve. Ya lo has leído la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los corintios, ¿no? ¿De qué nos hablan? Del amor. Sin suspirar, no. Tranquilo, no suspires. Ambicionen los carismas mejores, dice San Pablo. Yo les voy a mostrar un camino mejor. Yo puedo hablar en lengua de los hombres. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar para que Dios garantice con su gracia, su voluntad de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y la comunidad cristiana ahora reunida. Cristo bendice copiosamente su amor conjugal y el que les consagró un día con el santo bautismo los enriquece hoy y les da fuerzas con un sacramento peculiar para que les guarde mutua y perpetua fidelidad y pueden cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por tanto, ante la gran asamblea, les pregunto sobre su intención. Ustedes responden si venimos libremente. Nelson y Nelva, ¿vienen ustedes a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? Sí, venimos libres. Sí, venimos libremente. Ahora sí estamos decididos. ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida? Sí, venimos libremente. Sí, estamos decididos. Prense. Ahora responden si estamos dispuestos, aunque no estén dispuestos, pero sí por ti. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de las iglesias? Sí, estamos dispuestos. Sí, estamos dispuestos. Sí, estamos dispuestos. En este momento se dará el consentimiento y entrega mutua de los novios para sellar la unión matrimonial. Así pues, ya que desean contraer santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten ante Dios y ante la iglesia su consentimiento. Yo, Nelson, te recibo a ti, Nelva, como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Nelva, te recibo a ti, Nelson, como mi esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que Dios dispongue. El Señor que hizo nacer en ustedes el amor, confirme este consentimiento que han manifestado ante la iglesia. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Hermanos y hermanas, ustedes a la siguiente invocación van a contestar diciendo, ¡Bendito sea Dios que los ha unido! ¡Ustedes! ¡Bendito sea Dios que los ha unido! Proclamemos la bondad de Dios para con estos hijos suyos. ¡Bendito sea Dios que los ha unido! Ahora, alcancen los anillos, el agua bendita. Enseguida, los esposos entregarán mutuamente los anillos matrimoniales, confirmando así el voto de amor y de fidelidad. El Señor bendiga estos anillos que se van a entregar el uno al otro en señal de amor y fidelidad. Amén. Nelva, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad hacia ti. Nelson, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti. Ahora los esposos se intercambian las alas con la bendición de Dios en señal de unión de los bienes que van a compartir. ¿Dónde están las arras? ¿Dónde están las monedas? ¿Las arras? Entra ahí. Ahí. Ya. Tengo aquí. Están las arras. Espera, se va a ver. Ándale. Espérate, espérate, espérate. Vamos a bendecir ya. El Señor bendiga estas arras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ábrelo. Antes de la cosa es que se nos ayuda y que nos ayuda a tomar la bendición. ¡Gracias! de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir Nelson el Señor nos bendigue y nos ayude a compartir estos dones entre nosotros y con nuestras hijas con responsabilidad ¡Muy bien! ¡Fuertes aplausos para este chico! Ahora sí el esposo puede besar a su esposa ¡Un gozo su matrimonio! Ya, empezamos Oración de los bienes Celebrante Oremos Por la santa iglesia para que Dios les conceda ser siempre la esposa fiel de Jesucristo roguemos al Señor Te lo pedimos, Señor Por la paz de todo el mundo para que cesen las ambiciones desaparezcan las injusticias y enemistades y broten para todas las partes el amor y la paz roguemos al Señor Te lo pedimos, Señor Por los nuevos esposos Nelson y Nelva para que el Espíritu Santo los llene con su gracia y haga de su unión un signo vivo del amor de Jesucristo a su iglesia roguemos al Señor Te lo pedimos, Señor Por nuestro hermano Nelson para que sea siempre fiel al Señor como Abraham y admirable por su piedad y honraez como Tobías roguemos al Señor Te lo pedimos, Señor Para que sepa amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia esté siempre atento a honrarla y sea su alegría y su ayuda roguemos al Señor Te lo pedimos, Señor Para que lleno de prudencia sepa administrar bien su casa y prospere en todos sus trabajos roguemos al Señor Te lo pedimos, Señor Por nuestra buena semana para que sea siempre responsable en su conducta brille en ella la dulzura y la pureza la humildad y la prudencia roguemos al Señor Te lo pedimos, Señor Para que el ejemplo y su palabra eduque a sus hijos y a todos a todos de su casa en la de fe y en la piedad roguemos al Señor Te lo pedimos, Señor Para que cuide bien de su familia la gobierna con fortaleza y merezca que confíe en ella el corazón de su marido roguemos al Señor Te lo pedimos, Señor Por las familias que sufren la causa de las enfermedades por las que no tienen el pan necesario o viven lejos de sus hogares para que el Señor sea su auxilio y su ayuda roguemos al Señor Te lo pedimos, Señor Por los miembros de nuestras familias que han muerto en la esperanza de la resurrección para que Cristo los acoge en su reino y la revista de gloria y de inmortalidad roguemos al Señor Te lo pedimos, Señor Escucha, Padre con bondad nuestra oración y concede a tus siervos que confían en ti conseguir los dones de tu gracia conservar el amor y la unidad y llegar con su decencia después de esta vida al reino eterno por Jesucristo nuestro Señor Amén Y ahora tomen asiento prepárense los que están preparados para presentar las ofrendas que simboliza el fruto de la cual saldrá el vino Señor Recibe este vino que es símbolo de tu sangre que ha sido derramada por nuestros pecados Señor Recibe este pan que simboliza que simboliza tu cuerpo que ha sido entregado por nosotros De aquí Señor te presentamos el maná para tu pueblo Bendícelo Señor y haz que podamos estar en comunión con nuestros hermanos en la fe Recibe Señor este sirio como signo de la luz de Cristo que inmunina a toda la humanidad Recibe Señor esta Biblia como símbolo de la presencia de tu palabra en nuestros hogares Recibe Señor estos rosarios como símbolo de presencia de nuestra madre la Virgen María en nuestros hogares Recibe Señor el fruto de la tierra como símbolo de entrega de nuestro trabajo Recibe Señor estos símbolos de nuestro trabajo para que los bendigas y puedas ayudarnos a ser siempre los mejores en donde nos desarrollemos Señor te presentamos estas flores que simbolizan nuestra adoración la alegría la dicha y el aroma de esta familia sube hacia ti para agradarte Señor te presentamos estos alimentos que son frutos de la tierra que compartimos con los más necesitados Señor te presentamos este cuadro de la Sagrada Familia la que representa la familia que nosotros queremos formar a imagen y semejanza de tu Sagrada Familia para que siempre nos guíe y bendiga el camino familiar que hoy estamos iniciando y junto a estas ofrendas también te presentamos nuestras ofrendas de amor cantando el canto de la Sertorio todo poderoso y eterno que estableciste la alianza anuncial con el yugo tu ave de la concordia y el vínculo indisoluble de la paz para que aumenten los hijos de adopción por la honesta fecundidad en los matrimonios santos por tu providencia y tu gracia Señor nos concedes de la Iglesia de un modo inefable el nacer en belleza el mundo y el renacer a creciente a tu Iglesia por Cristo Señor nuestro por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar santos 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 es el Señor del universo que donde están los cielos y la tierra de tu gloria oh santo santa en el cielo oh santo santa serecha oh santo santa en el cielo oh santo santa serecha el Cristo es el Señor en el nombre del Señor para anunciar a los hombres que trabajan con amor oh santo santa en el cielo oh santo santa serecha oh santo santa en el cielo oh santo santa serecha oh santo santa serecha serecha oh santo santa serecha santo santo serecha santa 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre, danos hoy nuestro pan. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¡Gracias! 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 de este momento ustedes se van a convertir en nuestros agentes pastorales déjalo venir y vengan juntos es importante y es muy bonito practicar esta la actitud de comulgar juntos tomados de la mano y todos los matrimonios también deberían acercarse cada vez que hay la comunión para recibir la Eucaristía juntos así tomaditos de la mano, toda la familia ¿no ven ustedes ahí en la Sagrada Familia? a ver, miran la Sagrada Familia como están, juntos ¿no? a los niños a los hijos no los dejan de lado están juntos amense siempre no se peleen, no se discuten siempre sean personas de diálogo muy bien yo quiero agradecer también a la Maestra Liz que me ha calmado los ánimos lo que estaba ahí ya enojado pero no, no es que está bien no está mal lo que han hecho pero yo agradezco a la Maestra por haberles enseñado por haberles educado por haberles guiado y cuando quieran ella está ahí siempre ya ustedes también pueden aconsejar lo que hemos hablado ¿no? bueno pues ahora doy pase a la Maestra Liz con el naciente un ratito con el naciente que es el naciente gracias Padre una vez más por permitirme hacer uso de la palabra con el saludo cordial a cada uno de los presentes agradeciendo en primera instancia siempre a quien debemos todo en nuestra vida ¿no? y ese es el ser maravilloso que hoy está convocando a esta bonita pareja para recibir el sagrado sacramento del matrimonio recordemos que en nuestra vida chicos y señores Padrinos y también los invitados todos se lo debemos ¿ya? recuerden se les dijo en un momento ¿no? no solamente es el compromiso en tenerla en eso también es el compromiso en honrar primero a sus padrinos ¿verdad? y por sobre todas las cosas en honrar a Dios a él se debe siempre me gusta compartir este pasaje bíblico ¿ya? en la cual nos hace referencia que cuerda de una sola doblez fácilmente será destruida más cuerda de dos dobleces difícilmente la destruirán ¿no? pero ustedes ¿qué creen? cuerda de tres dobleces ¿podrá ser destruida fácilmente? les pregunto les pregunto a ustedes ¿no verdad? a ustedes les pregunto cuerda de tres dobleces ¿será fácilmente destruida? no o sí difícilmente ¿verdad? ¿y quiénes son esas cuerdas chicos? ustedes dos y Dios recuerden que están cimentando el día de hoy su casa su familia sobre esa base sólida sobre esa roca sólida que es Cristo recuerden siempre la parábola del hombre prudente y el hombre necio perco ¿no? y muchas veces en la vida con los golpes tenemos que aprender a que cuando alguien nos dice piensa bien esto hay que saber escuchar y hoy en cierta forma y de gran manera han aprendido esa lección del niño ¿no? hay que saber escuchar siempre hay que saber dar nuestro brazo por ser en algún momento ¿ya? pero también hoy están aprendiendo una lección que por más avatares que hay en la vida la vida continúa están juntos que bonito ¿no? imagino que en algún momento han estado ahí todos tensionados Nelson habrá estado renegando los padrinos preocupados pero en un momento un abrazo muy sincero ¿verdad? entonces eso es el amor es paciente es benigno es sufrido pero también ese amor debe ser guerrero ¿ya? recuerden que el matrimonio es indisoluble no se separa por los siglos de los siglos amén aun cuando morimos creo que debemos seguir guardando respeto a nuestras parejas ¿por qué? por esa promesa que el día de hoy ustedes han hecho frente a la tarde hay una cosa que el padre dice siempre ¿no? esta vez por todos los ánimos creo que se lo olvidó imprima sus votos imprima y tenganlo en un lugar visible ¿no? para que cuando pase algo siempre digan recuerden esa promesa que me hiciste el de tratar y uno mismo también con el día día diga ¿no? debo recordar esa promesa que le dice a Dios ¿ya? recuerden la lectura de Tobías formar nuestra familia para que en esta sea alabada y bendecida Dios por siempre ustedes el día de hoy espero y la mayoría también debemos entender esto que cuando nos estamos casando vuelvo a decir no solamente es el compromiso de dos personas el mayor y principal compromiso es con Cristo y también aprendamos aprendamos en dar nuestro tiempo a Cristo en dar nuestro tiempo a la iglesia ¿qué decía? ¿no? familia que reza unida permanece unida pareja que reza unida o que esté en oración siempre no se van a separar van a venir las tempestades siempre en todos ¿no? por diferentes asales sean económicos de trabajo los hijos tantas situaciones que se pasan pero con Cristo como base solida de su familia chicos tenganlo por seguro se van a cumplir el deseo del Padre en algún momento así viejecitos mayores encontrarse y decir seguimos juntos y felices o al igual que la historia del Señor justo recuerda que iban con su pareja juntitos de la mano y cuando uno de ellos partió tenían la esperanza de reencontrarse más allá con su ser querido ¿sí? ¿qué más así de chicos? ya se los he dicho mucha felicidad perseveren en los caminos del Señor encaminen a sus hijos en los caminos del Señor y ellos aun cuando fueran viejos no se apartarán de ellos ¿sí? ahora sí con esta felicidad voy a pedir a todos los acompañantes por favor que me acompañen con tres vivas lleno de alegría lleno de felicidad que se escuche hasta afuera para alegrarnos en esta tarde ¿sí? que viva los sabios que viva que viva el amor que viva que viva Cristo ¡Viva! 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 Muy bien hay cosas en la ofrenda que tenemos que entregarlos a los ministros del sacramento ¿quiénes son los ministros del matrimonio? ¿quién es? es que si no está muy bien si no está ¿no? a ver matices maestrales el cuadro que presenta la Sagrada Salud que nos van a apoyar por favor muy bien los aplausos los aplausos los rosarios entre concesos y los libros la biblia los símbolos de su trabajo ¿dónde están esos aplausos? vamos a ver muy bien hermanos ya para terminar para terminar quisiera también hacer una cordial invitación a los nuevos esposos a los padrinos y a todos los que puedan venir voy a celebrar mi aniversario de matrimonio el día 3 de febrero pero padre usted no debe casarse digamos algunos ¿no? yo hice mi consagración en una oportunidad fue el 31 de enero del año 2019 me ordené en los alotes y ese día mi ordenación ha durado 4 horas ¿se imaginan? 4 horas me ordené en la ciudad de Junín entonces como ese día vamos a estar ocupados en este año entonces lo voy a celebrar el día 3 de febrero a las 3 de la tarde con 3 minutos y con 3 segundos entonces están cordialmente invitados queridos hermanos en este día 3 de febrero juntos quisieran celebrar estos 6 años de ordenado caserdote todavía tengo 6 años nos falta mucho que la alegría del señor sea vuestra fortaleza pueden ir en paz después después de la mención final este mi ordenación de los padrinos y los dos testigos pasan de la alta a firmar el tema final que la ¡Gracias! 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 Los novios, eh... Eso, eso, después. ¡Los novios, mira la cámara! Madre, después se entregan las flores. Después se entregan las rosas. Que va a seguir avanzando. Que siga, que siga. ¿A qué hacen para ti? ¡Gracias! 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 Gracias, mamá. Gracias por la visita. Gracias, mamá. Gracias por la visita. Gracias, mamá. Gracias. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias. 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 Buen bienvenida a los familiares que se están acercando a nuestro auditorio municipal. Muy buenas tardes. El día de hoy estaremos llevando a cabo el matrimonio civil, sábado 27 de enero. Gracias. Gracias. Gracias por darnos vida y salud. Enseguida, señor alcalde, señores presentes, pues les doy la bienvenida a este auditorio de nuestra municipalidad para realizar lo que es el matrimonio civil. Todos quedan bienvenidos. Gracias. Gracias a la señora Dicha Carverita Quispe, responsable de la oficina de registro civil de nuestra municipalidad distrital de Inacaca. Bien. Teniendo nuestros contrayentes, conjuntamente con los testigos y acompañados con los padres de familia y los familiares en general, vamos a dar lectura al acta del matrimonio. Por lo tanto, también vamos a recibir a la señorita Danitza Carbarica Quispe con la lectura del acta de matrimonio. Bien, dignos contrayentes, señores testigos, padres y familiares del novi y de la novia, bien, pues con el permiso de cada uno de ustedes, los invitados, vamos a dar por aperturado este matrimonio civil, en la cual quiero hacerle constar a cada uno de ustedes que habiendo presentado los documentos conforme al reglamento y a las leyes y no habiendo ningún impedimento hasta la fecha, pues voy a dar lectura del acta de celebración del matrimonio civil. En el distrito de Ninacaca, provincia y departamento de Pasco, a horas 1 de la tarde del día sábado 27 de enero del año 2024, Don William Nelson González Rojas, identificado con DNI 42730795, de Estado Civil Soltero, de Nacionalidad Peruano, de 39 años de edad, de Ocupación Técnico Electricista, domiciliado en el Girón Progreso número 186, barrio Carhuacayán, distrito de Ninacaca, provincia y departamento de Pasco, pues quien es hijo de Don Alfonso González Salazar, de Nacionalidad Peruano, y Doña Marta Rojas Agüero, de Nacionalidad Peruana. Ambos padres con domicilio en Payenchacra, Manzana H, Lote 15, provincia y departamento de Pasco. Y de Doña Nerva Rocío Albino Alania, identificado con DNI 453535358587, Estado Civil Soltero, de Nacionalidad Peruano, de 34 años de edad, de profesión docente, domiciliada en el Girón Progreso número 186, barrio Carhuacayán, distrito de Ninacaca, provincia y departamento de Pasco. Pues quien es hija de Don Juan Nolasco Albino Quispe, y de Doña Oblita Josefina Alania Cayupe, de Nacionalidad Peruana, ambos padres con domicilio en el Girón Junín, sin número, del distrito de Ninacaca, provincia y departamento de Pasco. Se presentaron en esta municipalidad ante el señor alcalde Pedro Pablo Espinoza Córdoba, acompañado de los testigos. Don Jesús Abraham Caruari Crauere, identificado con DNI número 04033117, de 41 años de edad, de Estado Civil Casal, de ocupación transportista, domiciliada en el barrio Colca, del distrito de Ninacaca, provincia y departamento de Pasco. Y Doña Maritza Ángel Alania Cayupe, identificado con DNI 04075739, de 52 años de edad, de Estado Civil Casal, de ocupación ama de casa, domiciliada en el Girón Alfonso Ugarte, número 730, del distrito de Ninacaca, provincia y departamento de Pasco. Habiendo dado lectura del acta de matrimonio civil, pues vamos a hacerles conocer lo que es los deberes y derechos que nacen en el matrimonio civil. En el artículo 287 nos dice, Artículo 288, los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. Artículo 289, es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, salud o el honor de cualquiera de los cónyuges, o la actitud económica de la que depende del sostenimiento de la familia. Artículo 290, ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. Artículo 418, por la patria potestad, los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona, de los bienes de sus hijos menores. Artículo 419, la patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo. Habiendo dado lectura los deberes y derechos del matrimonio civil, pues vamos a pasar a hacer las preguntas. Bien, muchas gracias. Se dio lectura por parte de lo que es el acta de matrimonio y la lectura de los deberes y derechos que indican los artículos. A continuación vamos a recibir al señor alcalde Pedro Pablo Espinosa Córdoba con las preguntas por parte a los testigos y contrayentes. Que se escuchen los votos de aplauso. Bien, primeramente, sin antes, primeramente invitarles a cada uno de ustedes sobre este espacio. ¿Nos podríamos ubicar? Muchas gracias. Gracias. Saludar a sus dignísimos padres de ambos, también a sus dignísimos padrinos quienes los tenemos al frente, a cada uno de ustedes, porque hoy día es un momento muy especial para cada uno de nosotros y particularmente para cada uno de ustedes, hoy día es un día para poder confraternizar cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, de ambas familias. Muy particularmente, nosotros como autoridad EDIL, estamos presentes en este día de que así pues es un momento de mucho fraterno y estoy seguro, bajo la bendición de nuestro Dios que hoy día se va a llevar de la mejor manera este importante EDIL. permítanme a cada uno de ustedes hacer las preguntas correspondientes en este acto. Quisiera hacer las preguntas a los testigos. Primeramente, quiero referirme a Jesús Abrán Carborí Crahuere. ¿Declara usted conocer la soltería del joven William Nelson González Rojas? ¿A la vez garantiza su matrimonio civil con la señorita Nelva Rocío Albino Alania? Sí, garantizo. De la misma forma también, preguntarle a la señora Maritza Angélica Alania Cayupi, ¿Declara usted conocer la soltería de la señorita Nelva Rocío Albino Alania? ¿Garantiza su matrimonio civil con el joven William Nelson González Rojas? Sí, garantizo. En realidad, haciendo las preguntas a cada uno de ellos, nos complace también hacer las preguntas a los contrayentes. A William Nelson González Rojas, ¿acepta usted, por esposa Nelva Rocío Albino Alania, amarla, respetarla, respetarla en la salud y en la enfermedad de todos los días de tu vida, estimado William Nelson? Sí, acepto. También de la misma manera, realizar las preguntas correspondientes a Nelva Rocío Albino Alania, acepta usted por esposo a William Nelson González Rojas, amarlo, respetarlo, en la salud, la enfermedad, todos los días de su vida. Sí, acepto. De la misma forma, habiendo escuchado las palabras que en sí que salen desde el corazón de cada uno de ellos y que en sí, pues, este matrimonio que está bajo la bendición de nuestro Dios Todopoderoso, me confiere en cada uno de ustedes también de una vez leer un artículo muy importante que en sí nosotros como autoridad tenemos que ilustrarlo a cada uno de ellos. Yo en calidad de alcalde de la Municipalidad de Cital de Ninacaca y en virtud de los poderes que me confiere la legislación del Estado Civil, hoy lo reclaro marido y mujer en este día muy especial y desde aquí pues pedirle al novio y seguramente todo el público presente, los familiares que nos estamos presentes y quienes nos hemos dado cita en este recinto que es nuestro auditorio de pedirle, pues, estimado novio, regresar a su novia y que esto, pues, en sí sea que nos va a ceder a nuestro Dios Todopoderoso. Tiene que besar a la novia no. Una vez más le pide el público. estimado Nils, en realidad, pues, también pedirle a la señorita del registro civil repasar el acta a cada uno de ellos para que puedan poner la firma y la huella digital correspondiente. Tiene la palabra. Muchas gracias a nuestro señor alcalde Pedro Pablo Espinosa Córdoba. Mientras tanto, nuestros contrayentes ya casados van firmando el acta. Vamos a hacer tres vivas por Nelson y por Nelva. ¡Viva Nelson y por Nelva! ¡Viva! ¡Viva Nelson y Nelva! ¡Viva! ¡Viva Nelson y Nelva! ¡Viva Nelson y Nelva! ¡Viva Nelson y Nelva! y Nelva! ¡Viva Nelson y Nelva! ¡Viva Nelson y Nelva! Pedimos a la comisión por favor estar sirviendo para el brindis correspondiente ya que es el punto siguiente. La firma por parte de los testigos y recuerden todo está quedando grabado, todo está en las fotografías correspondientes para que este bonito día quiera grabado en imágenes y como también en los corazones de cada uno de ustedes. El día de hoy estamos siendo estamos presenciando la unión de dos grandes familias, la unión de dos grandes personas en este distrito ganadero. Muy buenas tardes a todos los presentes reciban la calurosa bienvenida por su participación en este evento muy importante trascendental en la vida de Nelson y Nelva. En este sentido quiero expresar el saludo cordial a cada uno de los presentes familiares de Nelson familiares de Nelva que han detenido sus actividades para estar presente el día de hoy y brindarnos con su presencia la importancia de esta actividad de este acto que es para siempre para Nelva y para Nelson. y bueno en segundo lugar afortunado yo de poder dar las palabras de este brindis siempre deseando lo mejor que la felicidad la dicha los éxitos y las bendiciones estén presente en tu hogar y que la familia todos los que estamos aquí vamos estamos para apoyarnos así que vamos a brindar por la felicidad de Nelson y de Nelva por lo tradicional ¿no? arriba al centro ¿no? abajo arriba abajo al centro y al fondo y adentro salud por la felicidad de Nelva y de Nelson salud 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 de ustedes. Agradecer al señor Josuel Basán Cerroaricla por acompañarnos en el brindis de honor. Agradecer a Dios porque estamos otra vez acá reunidos. Estamos aquí reunidos por una ceremonia, ya que pidió por mi tía, la última en casarse, pero llegaba. Y tocaba, tocaba, tocaba. Y nada, estoy feliz ahorita porque, claro, mi tía era la que tocaba ya casarse ya. Y ya, pues, ¿no? Estoy un poquito de aquí hablando de fin. Y nada, tía, felicidades a los dos. He visto lo bonito que se quiere, se trata. No me comporté mucho, pero se nota el cariño que han tenido, han formado con las dos pequeñitas, que son mis sobrinas, y espero que hayan más, porque quiero más. Pero un varónico, por favor. Y nada, gracias por la oportunidad. Este, sí, vamos a estar presente. Estamos a hablar así como ustedes. Gracias, tía, tío, por estar con los paréntesis de mis tías. Y sé que van a ser un buen ejemplo para mis tías. Eso es todo. Espero que la pasen bien. Les tenemos muchas sorpresas para ustedes y espero que se diviertan. Y por favor, les cierre con sus parejas porque yo les voy a hacer bailar, gente. Bueno, tengan el saludo cordial de la tarde. En primer lugar, agradecer a Dios por estar aquí presente y en vida y a la vez estar en presencia de esta hermosa unión de mi primo y la prima Nelson y Nelva. En segundo lugar, agradecer a los padres de cada uno de ustedes, a los padrinos, querida familia de Nelson y Nelva, primos, amigos, compañeros de cada uno de ellos y público en general. Y a la vez, bueno, este es un día especial que estamos presenciando cada uno de nosotros. No dejar de decir muchas felicidades, que Dios siempre les cuide su hogar, que estén siempre al lado de sus niñas, que ustedes han formado. Igual, como dijo tu sobrima, lo que he vivido con ustedes, conozco a mi primo y a la familia, son de hermoso corazón ambos. Agradecer una vez más a Dios por contarlos y siempre cuentan conmigo y con toda la familia. Muchas felicidades, que Dios siempre bendiga su hogar, a ustedes, a su trabajo, en todo lo que tengan, sus planes y proyectos. Muchos éxitos y bendiciones y a seguir adelante. Y bueno, queremos que todos disfrutemos y compartamos este día. Como ya lo dijeron, hay muchas sorpresas. Bueno, y nos quedamos hasta el final. Gracias. Muchas gracias, Sandra García Arroyo. Bien, damas y caballeros, vamos a pasar a la sesión fotográfica correspondiente. Por lo tanto, le pedimos a nuestros... Amigos y amistades, padrinos, a mi hermano, Jesús, que lo hay que muere, a su bien esposa, Maritza, Alania, Cayupe, todos presentes en general, y el primero, bueno, voy a decir a mis colegas saludos a todos, a todos ustedes, que el día de hoy están contrayendo su patrimonio, que es el compromiso de dos personas que unen para seguir juntos, para siempre, que se llengan ante Dios, que los hombres que dan el amor a la responsabilidad, que ustedes, que ustedes compartirán ese cariño, ese amor, ese responsabilidad, que ustedes harán la lucha conjunta para triunfar a un futuro cercano, que ustedes tomarán el grave responsabilidad de asumir con voluntad de fuerza la cabeza de una nueva familia. Y a este nuevo, bueno, haya felicidad, alegría, una condición duradera. De igual forma agradezco profundamente a todos, queridos familias, amigos, amistades, por acompañarnos en este reunión social. Que también esta ceremonia nos hace hermanarnos, nos hace ser el renazo de la amistad, y nos hace competitivizarnos a todos nosotros, a cada uno de nosotros. Felicidades en este nuevo hogar, y muchísimas gracias, señor. ¡Muchas gracias! Felicidades en este nuevo hogar, y muchísimas gracias, señor. Felicidades en este nuevo hogar, y muchísimas gracias, señor. ¡Gracias! 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 ¡Cambio de pareja! ¡Gracias! 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 Agradecer a nuestros invaderos Vamos a pedir a los familiares que se unan A ver dónde está ¿Dónde está Carla? Vamos a bailar Carla Saca bailar por ahí Vamos a bailar A gozar al lugar Agradecer a nuestros Vamos a hacer presuras Vamos a decir que nos vamos Jijí 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 Un fuerte voto de aplauso Vamos a bailar A la alcaldesa de la alcaldesa Saca la bailar a la alcaldesa A nuestro señor alcaldesa 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 El día de hoy Pasa bailar Vas a cuidar Vamos a bailar a todos A la alcaldesa principal aquí Paitamos Bailamos Un fuerte voto de aplauso Pasa bailar Pasa bailar Pasa bailar Pasa bailar Pasa bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!